Como lo decíamos, muy temprano además con respecto a este tema, ya el día de hoy salió publicado en normas legales del diario oficial El Peruano la renuncia y la aceptación de la renuncia de la superintendente de la superintendencia de transporte terrestre de personas carga y mercancías, UTRAN, como le decía, y el ministro de transportes y comunicaciones a los empresarios de transporte de los diversos gremios de la Cámara de Transporte, que ya en estos días, hoy día, mañana, decía, van a haber cambios en ATO y UTRAN, bueno, ya estos cambios se han hecho oficiales en UTRAN. Entonces, aceptan la renuncia formulada por la señora Patricia Elizabeth Cama Mesa en el cargo de superintendenta. Bueno, y también la resolución suprema número 011 designa como nueva superintendenta a Doris Violeta Alzamora Chamorro. Se ha publicado el día de hoy en El Peruano y firma Pedro Castillo Terrones y Juan Francisco Silva Villegas, que hizo los acuerdos con los transportistas, tal como han escuchado ustedes.